En primer lugar, no somos terroristas, somos defensores de la vida. Nosotros rechazamos categóricamente que nos traten de inculpar y manipular que somos terroristas. Un año cumple la sentencia de la Corte Interamericana dictada a favor de Sarayacu y vamos a celebrar con emoción, con dignidad, todo el proceso histórico de lucha en condiciones desiguales que hemos llevado ante el sistema interamericano por violación a los derechos humanos, al derecho del pueblo de Sarayacu, al derecho de la naturaleza con la presencia inconsulta otorgada a la Compañía Argentina CGC en 1996. Luego, las violaciones que ocurrió en el 2002, la militarización, la persecución, la calumnia al pueblo de Sarayacu, en el cual toda la población hemos tenido que vivir una situación de atropelio a todos los derechos que constituyen como ciudadano ecuatoriano, como pueblo, nacionalidades indígenas que constituimos este país. Debemos recordar este proceso importante, cuando el Estado, el país, la justicia ecuatoriana nos negó, nos dio la espalda, tuvimos que acudir a inicios de 2003 ante la Comisión Interamericana en el cual se dictó las medidas cautelares. Posteriormente, en el 2004, se dictan las medidas provisionales, luego de un proceso de nueve años en el caso denominado de fondo, el caso Sarayacu, fue dado conocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, igual estamos recordando que en el año 2012 tuvimos un día importante histórico, jamás vivido en Latinoamérica, con la visita de una comisión de la Corte Interamericana al pueblo Sarayacu. El 25 de julio del 2012 se dictó la sentencia a favor de Sarayacu, en el cual hubo varias medidas importantes y esas medidas de fondo sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de buena fe, el retiro de los 1.400 kilos de explosivos que aún sigue enterrado, que amenaza la vida del pueblo de Sarayacu. Igualmente, las disculpas públicas que el mismo señor presidente debe realizar en el pueblo de Sarayacu para reparar los daños de estos últimos 33 años que el pueblo de Sarayacu ha tenido que vivir. Y eso nosotros, en memoria de toda esta lucha que hemos llevado, de toda esta resistencia en defensa de la naturaleza, en defensa de la vida, en defensa de la biodiversidad, en defensa de la soberanía nacional, en defensa de los derechos de los pueblos del Ecuador, hoy tarde vamos a celebrar un acto ritual en la Plaza Santo Domingo. El día de mañana a las 4 de la tarde vamos a proyectar un video documental sobre los descendientes del jaguar, un documental que narra el proceso de viaje desde Sarayacu a San José de Costa Rica, en la última audiencia celebrada, en el cual se ve dentro de esta película los testimonios, la sala de la corte, un hecho histórico que ha ganado este documental, un premio importante, reconocido por National Geographic y también está participando en festivales nacionales e internacionales en el mundo entero. Estamos invitando a toda la ciudadanía para que se haga cita en el Hotel Quito a las 4 de la tarde, en el cual vamos a celebrar esta jornada importante e histórica para el pueblo de Sarayacu. Muchas gracias, señores de la prensa. ¿Cuál es su nombre? José Hualinga Tayagapu de Sarayacu. Presidente. José, ¿cómo ven ustedes la situación que se está viviendo no solo en el caso de ustedes, sino por decirle algo con lo del asambleísta José Acacho, que fue sentenciado recientemente por una acusación del gobierno en algún caso? ¿Y quién podría velar o acompañar en el proceso que también se está siguiendo de vigilancia y con medidas cautelares por el tema de los Taguera y Taromenane en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ustedes, su insistencia ha podido hacer que se mueva el caso, pero en el caso de los Guaurani no hay quien vaya a la CIDH a reclamar por las cosas que acaban de pasar. Hace cuatro meses hubo una masacre y nadie dice nada en el Ecuador. En primer lugar, la sentencia dictada a un asambleísta representante de un pueblo de una nacionalidad que como ciudadano ecuatoriano dentro de la constitución reconocida como estado plurinacional, el pueblo Sarayacu se solidariza con el pueblo shuar, se solidariza con el compañero asambleísta y rechazamos esta medida arbitraria, esta medida intimidador, esta medida que trata de callar la voz de los pueblos y nacionalidades frente a la manifestación, frente al rechazo que hemos hecho a la onceava ronda de la licitación petrolera. Por lo tanto, creemos que nosotros vamos a estar presentes para poder defender, unirnos más entre nacionalidades, entre pueblos, para dar la voz verdadera de que aquí se está viviendo una injusticia. No se puede de esta manera tratar de llevar ante la opinión nacional en la cual el sistema de justicia no está respondiendo realmente los verdaderos derechos de la violación de los derechos humanos. Eso lo rechazamos categóricamente y nos solidarizamos. En cuanto al crimen que se dio contra los compañeros Taromenane, en el cual está involucrado el Estado y las compañías petroleras que no han dado la voz para realmente aclarar e investigar los hechos ocurridos, igual el pueblo sarayaco habíamos manifestado nuestra solidaridad y el rechazo porque se estaba llevando un genocidio realmente en la zona del territorio Waurani en la zona intangible del Parque Nacional Yasuní, que debe ser investigado, porque es un hecho en el cual en pleno siglo XXI se asesina a pueblos y que luego se trate de inculpar de que es un problema entre pueblos indígenas. No, aquí tiene que responder el Estado ecuatoriano, tiene que responder la comunidad internacional para que se esclarezca y se sancione a los responsables. Nosotros habíamos pedido que todo el avance, la carretera de los procesos de licitación que se lleva en el Parque Nacional Yasuní tiene que ser paralizado para que se esclarezca todo este genocidio y atropello que está llevando a los pueblos Waurani y a los pueblos Pagayes. Buenos días, mi nombre es Mario Milos, soy abogado del pueblo de Sarayaco y hemos llevado la defensa conjuntamente con Alejandra Vicente, mi colega de la organización CEGIR de la ciudad de Washington que nos está acompañando en esta oportunidad. Por pedido del presidente les voy a explicar cuál es el estado de cumplimiento de la sentencia. En realidad la sentencia de la Corte Interamericana establece un conjunto de medidas de reparación al pueblo de Sarayaco por las violaciones de derechos humanos que sufrió. Algunas de estas medidas han sido cumplidas por parte del Estado ecuatoriano, por ejemplo la traducción de la sentencia y su difusión en algunas páginas web del gobierno nacional y su difusión en algunas radios también del gobierno nacional. Sin embargo, hay algunas otras medidas que son las fundamentales que no han sido cumplidas todavía y que esperamos y hacemos un llamado al Estado ecuatoriano para que las cumpla plenamente. Estas son, en primer lugar, el retiro de los explosivos que la empresa CGC dejó en el territorio de Sarayaco y que constituye una amenaza para la vida del pueblo y que siendo un proceso que entendemos es muy complicado, es bastante difícil retirar los explosivos una vez que se colocan para la exploración sísmica, tiene que ser culminado completamente como manda la sentencia. En segundo lugar, está pendiente el acto de reconocimiento de responsabilidad y de disculpas públicas por parte del Estado ecuatoriano cuyo plazo fenece el día de mañana y que no se ha realizado oportunamente. Entonces, Sarayaco ha pedido que sea el Presidente de la República como manda la sentencia, que sean las altas autoridades del Estado quienes concurran a Sarayaco y los van a recibir cuando la agenda del Presidente se lo permita y que se realice ese acto que es realmente reparatorio, ¿no?, por todos los daños que ha tenido que sufrir esta comunidad por parte de la actividad petrolera en su territorio. Está también pendiente otra medida que es muy importante, que es la regulación del ejercicio del derecho a la consulta previa a través de un reglamento de instrumento que sea consensuado con los pueblos indígenas. Esa es una medida que va a ser muy importante para el país y que va a posibilitar que una serie de conflictos que se están generando por la ampliación y consulta de las fronteras extractivas se superen a través de una medida legislativa que sea consensuada con los pueblos indígenas. Esas son las principales medidas. Hay también una indemnización que el Estado ha anunciado que la va a cancelar en estos días y esperamos que eso se efectivice. ¿De cuánto? Es 1.300.000 dólares aproximadamente que la Corte otorgó a Sarayacu como indemnización. El Estado nos ha manifestado a través de estos ministerios que estos días hasta mañana se procederá el pago. El dinero se utilizará de acuerdo a nuestros planes de vida, el plan Sumacausay y todos los ejes que sostienen a la propuesta alternativa que tenemos con Pueblo Sarayacu en el proyecto, en la búsqueda de la construcción de la economía sustentable, sostenible y alternativa. Sí quisiera preguntarle a Franco Pitelli si ustedes tienen claro que primero esto podría ser, me pareció que la postura indígena era que esta serie de juicios son precisamente para dar paso a que empresas extractivas ingresen en territorios indígenas. ¿Y qué hacer si es que Sarayacu, pese a esto, pese a tener una sentencia y reconocer que se violaron derechos incluso por consulta previa, sigue siendo Sarayacu parte de la onceava nota petrolera, aunque está ese bloque en suspensión. Y el gobierno ha dicho que llevará una conversación con el pueblo de Sarayacu y con los indígenas para permitir la extracción, porque eso no se va a detener. Lo que necesitan es simplemente socializar los proyectos. A ver, buenos días a todos. Primero, nuestra solidaridad con el compañero Pepe Acacho de la Nacionalidad, Schuar del Ecuador, ex vicepresidente de la CONAI, actual asambleísta por la provincia de Morona, Santiago. También nuestra solidaridad con Mary Zamora, con Mardon Santi, que también ha sido perseguido. También nuestra solidaridad con Cleber Jiménez y también con los 10 de Luluncote, porque aquí se está criminalizando la protesta. Aquí no se puede usar irresponsablemente, vía decretos ejecutivos, palabras como terrorismo, como sabotaje, que primero no es nuestra lengua. Es una lengua que vino con la conquista, sabotaje y terrorismo. Primero, es usado por los países capitalistas. Y segundo, en la Amazonía no hay ninguna guerrilla. Hay guerreros que resisten y defienden sus territorios. Eso tiene que quedar claro. Segundo, queremos enfatizar que la consulta previa, libre e informada, realizada por el Estado ecuatoriano, no ha sido más que un engaño, ha sido un lavado del cerebro, un gasto económico en perjuicio del Estado, haciendo aparecer como que fuera una verdadera consulta. Cuando en realidad es inconstitucional, es vía decreto, porque para eso se necesita una ley orgánica. Se violentó tratados y pactos internacionales. No se puede hablar de revolución cuando se violenta la Constitución. No se puede hablar de revolución cuando no se acepta la protesta y cuando no se aceptan las ideas de los otros. No se puede hablar de revolución cuando se trata de imponer una visión del suma causa y del buen vivir que responde solamente a unos sectores que tienen el poder económico en el país y a las transnacionales. Aquí tiene que entenderse de manera multidimensional el concepto del suma causa. El gobierno ha dicho que estamos sentados en un saco de oro y estamos mendigando. No hemos sido mendigos, nunca. Más bien las empresas nos están robando lo que tenemos. Eso tiene que revertirse. Que quede claro que nosotros sí tenemos aire puro, agua limpia, bosques sanos, y esos son los índices de riqueza que nosotros tenemos. Que no tenga un carro no significa que yo sea pobre. Tenemos riqueza cultural, riqueza material, riqueza espiritual. Esos son los índices de calidad de vida de los pueblos indígenas. ¿O sea que los procesos de resistencia continuarán en los territorios? La resistencia es un mecanismo jurídico válido, constitucional a la cual nos vamos a tener. La resistencia va a ser en nuestros territorios. También hemos hablado de movilización jurídica de movilización pedagógico-comunicacional. Ahorita estamos hablando en la provincia de Pastaza de armar debates, coloquios, foros, eventos para discutir lo que está sucediendo en el país. ¿Cómo se debe construir el Estado plurinacional? ¿Y cómo se debe consensuar con la gente, con los pueblos indígenas, un verdadero proceso de desarrollo sustentable que responda a los intereses soberanos de la nación y que responda al buen vivir de las nacionalidades y de todos los ecuatorianos? Agua limpia, bosques sanos y esos son los índices de riqueza que nosotros tenemos. Que no tenga un carro no significa que yo sea pobre. Tenemos riqueza cultural, riqueza material, riqueza espiritual. Esos son los índices de calidad de vida de los pueblos indígenas. ¿O sea que los procesos de resistencia continuarán en los territorios? La resistencia es un mecanismo jurídico válido, constitucional a la cual nos vamos a tener. La resistencia va a ser en nuestros territorios. También hemos hablado de movilización jurídica, de movilización pedagógico-comunicacional. Ahorita estamos hablando en la provincia de Pastaza de armar debates, coloquios, foros, eventos para discutir lo que está sucediendo en el país. ¿Cómo se debe construir el Estado plurinacional? ¿Y cómo se debe consensuar con la gente, con los pueblos indígenas, un verdadero proceso de desarrollo sustentable que responda a los intereses soberanos de la nación y que responda al buen vivir de las nacionalidades de todos los ecuatorianos? de las nacionalidades de la nación de las nacionalidades